...como va a ser el reemplazo del señor Matt, como habíamos hablado al principio del programa. Los participantes del equipo verde van a poder elegir quién lo reemplazará entre dos ex-participantes que son Gonzalo y Federico. Son los dos hombres que salieron de esta competencia. ¿Y esto cuándo se lo tienen que comunicar, jefe, a usted? Mañana, señores. Tienen de acá a mañana para pensar si vuelve Gonzalo o vuelve Federico. ¿Lo van a comunicar los capitanes, jefe? Sí, señor. Perfecto. Bueno, mañana nos enteramos, entonces alguien vuelve a combate. Quiero que siempre decimos, nunca es adiós, siempre es un hasta luego. Bueno, mañana sabremos quién reemplaza a Matt.